Salve, salve María Salve, salve María Con confianza hoy venimos hasta ti Somos hijos que tu Hijo te entregó desde la cruz Salve María, nuestra madre y nuestra guía Te pedimos que acompañes al pueblo de Dios Salve María Ruega por nosotros al Señor Salve, salve María Salve, salve María Salve María Salve, salve María Salve, salve María Con presteza hoy llegamos hasta aquí Somos iglesia que tu Hijo redimió Salve María Salve María Ruega por nosotros al Creador Salve, salve María Salve, salve María 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 Dios está contigo, aleluya Solamente confía en Él No pienses que estás solo No pienses que Dios se ha olvidado de ti No pienses que no escucha tu oración No pienses que Dios no va a hacer nada Solamente cree, cree en Él, aleluya Clamo de noche y de día a Dios Señor Y creo que mis oraciones responderás Aunque todos te vayan y digan que ya no vendrán Tu presencia en medio de pruebas me ayudará Clamo de noche y de día a Dios Señor Y creo que mis oraciones responderás Todos te vayan y digan que ya no vendrán Tu presencia en medio de pruebas me ayudará Oh mi Dios yo creo en ti Mi confianza está en ti Mi fortaleza, mi salvación Eres tú, mi buen Señor Aleluya Solamente creerá Solamente creerá en el Señor Y verá su gloria No te preguntes ¿Por qué te suceden estas cosas? Ni por qué paso por este proceso Pero todo es necesario Solo confía en Dios Aleluya Oh mi Dios yo creo en ti Oh mi Dios yo creo en ti Mi confianza viene de ti Mi fortaleza, mi salvación Eres tú, mi buen Señor Oh mi Dios yo creo en ti Mi confianza viene de ti Mi fortaleza, mi salvación Eres tú, mi buen Señor Oh mi Dios yo creo en ti Mi confianza viene de ti Mi fortaleza, mi salvación Eres tú, mi buen Señor Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Y bendita tú eres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Ave María Ave María Ave María Ave María Ave María Ave María Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Ave María Ave María Ave María Ave María Ave María Ave María Ave María, Ave María Ave María, Ave María Mi alma te alaba Jesús De ti viene mi fortaleza Solamente puedo confiar en ti Señor Gloria a Dios Sálvame, oh mi Cristo Sálvame del Seol Porque hoy las aguas Han entrado hasta mi alma Sálvame, oh mi Cristo Sálvame del Seol Porque hoy las aguas Han entrado hasta mi alma Ven Jesús, susténtame Apliquido está hoy mi ser Cansada estoy de llamar Ven a mí Señor, respóndeme Ven Jesús, susténtame Apliquido está hoy mi ser Cansada estoy de llamar Ven a mí Señor, respóndeme Oh mi alma te alaba Señor Eres el único que puede ayudarme Cuando en estos momentos Me siento tan afligida Solamente tú puedes salvarme Señor Solamente tú puedes levantarme Señor No me permitas desmayar No me permitas desmayar Aleluya Hoy me siento hundida En profunda soledad Las corrientes vienen contra mí Las corrientes vienen contra mí Ayúdame Señor, ayúdame Hoy me siento hundida En profunda soledad Las corrientes vienen contra mí Ayúdame Señor, ayúdame Ven Jesús, susténtame Apliquido está hoy mi ser Cansada estoy de llamar Ven a mí Señor, respóndeme Ven Jesús, susténtame Apliquido está hoy mi ser Hoy mi ser Cansada estoy de llamar Ven a mí Señor, respóndeme Ven a mí Señor Solamente necesito de ti Levántame Señor No me permitas caer Mi alma te alaba Jesús Aleluya Ven Jesús, susténtame Ven Jesús, susténtame Ven a mí Señor, respóndeme Ven Jesús, respóndeme Ven Jesús, susténtame Apliquido Ven a mí Señor, respóndeme Ven Jesús, susténtame Ven Jesús, susténtame Ven a mí Señor, respóndeme Ven a mí Señor, respóndeme Con la sombra Con la sombra de Pedro Los enfermos se sanaban Con la sombra de Pedro Los enfermos se sanaban No era la sombra No era la sombra No era la sombra Ni tampoco Pedro Era porque Pedro Tenía el espíritu de Nazareno Era porque Pedro Tenía el espíritu de Nazareno Nazareno, Nazareno A que yo lo tengo, a que tú lo tienes A que yo lo alabo, a que tú lo alabas Fluye, fluye, Espíritu Santo Ese sí que da poder Ese sí que da poder Ay que yo me siento en Pentecostés De la cabeza a los pies Ay que yo me siento en Pentecostés De la cabeza a los pies Fluye, fluye, Espíritu Santo Fluye, fluye, Espíritu Santo Ese sí que da poder 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 Si el espíritu de Dios se mueve en mí Yo canto como David Si el espíritu de Dios se mueve en mí Yo danzo como David Si el espíritu de Dios se mueve en mí Yo danzo como David Yo danzo, yo danzo, yo danzo como David Yo danzo, yo danzo, yo danzo como David Si el espíritu de Dios se mueve en mí Yo orto como David Si el espíritu de Dios se mueve en mí Yo orto como David Yo orto, yo orto, yo orto como David Yo orto, yo orto, yo orto como David Yo orto, yo orto como David David, David, David David cantaba Y todo el pueblo a David le criticaba 你, David, David, David David danzaba Y todo el pueblo a David le criticaba Aclamada Dios con alegría a toda la tierra Canta la gloria de su nombre Aclamada Dios con alegría a toda la tierra Canta la gloria de su nombre Con él no voy a en sola panza Decirle a Dios Cuán asombrosas son sus obras Cuán asombrosas son sus obras Maravillosas son sus obras Toda la tierra te adorarás Toda la tierra te adorarás Toda la tierra canta tu nombre Hijo María te adorarás Hijo María te adorarás Hijo María canta tu nombre Aclamada Dios con alegría a toda la tierra Canta la gloria de su nombre Aclamada Dios con alegría a toda la tierra Canta la gloria de su nombre Con él no voy a en sola panza Decirle a Dios Cuán asombrosas son sus obras Cuán asombrosas son sus obras Maravillosas son sus obras Toda Colombia te adorarás Toda Colombia te adorarás Toda Colombia canta tu nombre Toda la iglesia te adorarás Toda la iglesia canta tu nombre Música De corazón a corazón yo te canto esta canción De corazón a corazón yo te exalto mi Señor De corazón a corazón yo levanto adoración De corazón a corazón manifiesto mi amor Aleluya te amo Aleluya Señor Aleluya te exalto Aleluya Señor De corazón a corazón Yo te canto esta canción De corazón a corazón Yo te exalto mi Señor De corazón a corazón yo levanto adoración De corazón a corazón manifiesto mi amor Aleluya te amo Aleluya Señor Aleluya te exalto Aleluya Señor Aleluya Señor Te amo Aleluya te exalto Aleluya Señor Aleluya te exalto Aleluya Señor Aleluya Señor Aleluya Señor Aleluya Señor Cansado del camino Sediento de ti Un desierto he cruzado Sin fuerzas he quedado Vuelvo a ti Luché como un soldado Y a veces sufrí Y aunque la lucha he ganado Mi armadura he desgastado Vuelvo a ti Cansado del camino Sediento de ti Un desierto he cruzado Sin fuerzas me he quedado Vuelvo a ti Luché como un soldado Y a veces sufrí Y aunque la lucha he ganado Mi armadura he desgastado Vuelvo a ti Subérgeme En el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Sediento de ti Cansado del camino Subérgeme En el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Sediento de ti Un desierto he cruzado Sin fuerzas he quedado Vuelvo a ti Subérgeme Luché como un soldado Y a veces sufrí Y aunque la lucha he ganado Mi armadura he desgastado Vuelvo a ti Vuelvo a ti Subérgeme En el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Sediento de ti Subérgeme Subérgeme Señor En el río de tu espíritu Subérgeme En el río de tu espíritu Subérgeme En el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Sediento de ti Subérgeme en el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Sediento de ti Sumérgeme Lléname de crisis Sumérgeme 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 De corazón a corazón Yo te canto esta canción De corazón a corazón Yo te exalto mi Señor De corazón a corazón Yo levanto adoración De corazón a corazón Manifiesto mi amor Aleluya Te amo Aleluya Señor Aleluya Señor Te exalto Aleluya Señor Señor Aleluya Señor Aleluya 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 De corazón De corazón a corazón De corazón a corazón Yo te exalto mi Señor De corazón a corazón Yo levanto adoración Yo levanto adoración de corazón De corazón a corazón De corazón a corazón Aleluya, exalto, aleluya, Señor. Aleluya, te amo, aleluya, Señor. Aleluya, exalto, aleluya, Señor. Aleluya, exalto, aleluya, Señor. A este lugar, Espíritu Santo, yo solo anhelo, miraré tu gloria y majestad. Espíritu Santo, ven a este lugar. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda, Espíritu Santo, ven a este lugar. Espíritu Santo, yo te necesito, manda tu fuego a este lugar. Espíritu Santo, yo solo anhelo, miraré tu gloria y majestad. Espíritu Santo, tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda. Espíritu Santo, ven a este lugar. Espíritu Santo, tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda. Espíritu Santo, ven a este lugar. 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 Con un susurro que me dice, hijo mío, descansa, inmediatamente su espíritu comienza a fluir. En los momentos en que mi corazón se calla, puedo sentir una voz muy adentro de mí. Con un susurro que me dice, hijo mío, descansa, inmediatamente su espíritu comienza a fluir. Bienvenido Espíritu Santo, bienvenido a cambiar mi corazón. Trae consuelo y calma el llanto. Fortalece a tu pueblo, Señor. Bienvenido Espíritu Santo, bienvenido a cambiar mi corazón. Trae consuelo y calma el llanto. Fortalece a tu pueblo, Señor. 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 Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vuelvo a ti Luché como un soldado y a veces sufrí Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado Vuelvo a ti Cansado del camino, sediento de ti Un desierto he cruzado, sin fuerzas me he quedado, vuelvo a ti Luché como un soldado y a veces sufrí Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vuelvo a ti Subérqueme en el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti Subérqueme Señor, en el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti Cansado del camino, sediento de ti Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vuelvo a ti Luché como un soldado y a veces sufrí Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vuelvo a ti Subérqueme en el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti Subérqueme en el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti Subérqueme en el río de tu espíritu Subérqueme en el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti Subérqueme en el río de tu espíritu Subérqueme en el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti Subérqueme 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 Que hermoso es alabarte Señor Al iniciar el día Los ángeles, querubines y serafines Alaban tu nombre Señor Bendito y alabado seas por siempre Mi Dios Al iniciar el día Inboco tu presencia Obrando de mañana Me entrego a ti Siento que al orar me das fortaleza Y al caminar contigo seguro estoy Que hermoso es alabarte muy de mañana Así como las aves trinan para ti Con mi Dios Porque sin ti Porque sin ti No vale la pena vivir No vale la pena vivir Pues yo te amo Sin ti Señor Por eso te alabo y te bendigo Señor Al iniciar el día Que hermoso es alabar Que hermoso es alabarte muy de mañana Así como las aves trinan para ti Con mi Dios Con mi Dios No vale la pena Que hermoso es alabar me das fortaleza Porque sin ti Porque sin ti No vale la pena vivir Pues yo te amo Pues yo te amo Pues yo te amo Que hermoso es alabar me das fortaleza Que hermoso es alabar me das fortaleza Yo recibo tu amor Yo recibo tu amor El más puro amor Yo recibo tu vida Yo recibo tu fuerza Yo recibo tu paz Tu preciosa paz Yo recibo tu poder Yo recibo tu unción Lléname de ti Lléname de ti Lléname de ti Espíritu de Dios Lléname de ti 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 Yo recibo tu amor, que echa fuera el temor, yo recibo tu vida, yo recibo tu fuerza. Yo recibo tu paz, tu preciosa paz, yo recibo tu poder. Yo recibo tu unción, lléname de ti. Lléname de ti, Espíritu de Dios. Lléname de ti, lléname de ti. Lléname de ti, Espíritu de Dios. Lléname de ti, yo recibo tu vida. Hoy sanas mis heridas, el poder de tu palabra, hoy llena mi alma. Lléname de ti, lléname de ti. Lléname de ti, Espíritu de Dios. Lléname de ti, lléname de ti, lléname de ti. Lléname de ti, Espíritu de Dios. Lléname de ti, lléname de ti, Espíritu de Dios. Lléname de ti, Espíritu de Dios. Lléname de ti, lléname de ti. Música Eres como paloma que desciende desde el cielo para venir sobre mí. Eres como el viento que se mueve en todo lugar, que me lleva y me atrapa con su poder. Espíritu Santo ven sobre mí, inunda todo mi ser y llena cada vacío que hay en mí. Espíritu Santo ven sobre mí y lléname con tu poder. Espíritu Santo ven sobre mí, inunda todo mi ser y llena cada vacío que hay en mí. Espíritu Santo ven sobre mí y lléname con tu poder. Espíritu Santo ven sobre mí. Espíritu Santo ven sobre mí, inunda todo mi ser y llena cada vacío que hay en mí. Espíritu Santo ven sobre mí y lléname con tu poder. Espíritu Santo ven sobre mi poder. Espíritu Santo ven sobre mí y lléname con tu poder. Espíritu Santo ven sobre mí, inunda todo mi ser y llena cada vacío que hay en mí. Espíritu Santo ven sobre mí y lléname con tu poder. Espíritu Santo ven sobre mí y lléname con tu poder. Espíritu Santo ven sobre mí y lléname con tu poder. Espíritu Santo ven sobre mí y lléname con tu poder. Espíritu Santo ven sobre mí y lléname con tu poder. Espíritu Santo ven sobre mí y lléname con tu poder. Espíritu Santo ven sobre mí y lléname con tu poder. Espíritu Santo ven sobre mí y lléname con tu poder. Espíritu Santo ven sobre mí y lléname con tu poder. Espíritu Santo ven sobre mí y lléname con tu poder. Espíritu Santo ven sobre mí y lléname con tu poder. Espíritu Santo ven sobre mí y lléname con tu poder. Espíritu Santo ven sobre mí y lléname con tu poder. Espíritu Santo ven sobre mí y lléname con tu poder. Espíritu Santo ven sobre mí y lléname con tu poder. La muerte me aconseja quítate ya de llorar Pero yo sé que al final de este túnel está la luz Esperándome allá mi amado Jesús Ya puedo ver su rostro sonriéndome al llegar Esperándome Jesús con sus brazos abiertos Ya puedo ver su rostro lleno de felicidad Celebrando mi triunfo Mi Jesús ahí estará Yo había visto a otros vivir este gran dolor Pero nunca pensé que me pasara a mí No sabía lo difícil que era sobrevivir Pero Dios que todo lo ven Quiso probarme así Ya puedo ver su rostro sonriéndome al llegar Esperándome Jesús con sus brazos abiertos Ya puedo ver su rostro lleno de felicidad Celebrando mi triunfo Mi Jesús ahí estará Que hermoso es alabarte Señor Al iniciar el día Los ángeles querubines y serafines Alaban tu nombre Señor Bendito y alabado seas por siempre mi Dios Al iniciar el día Invocó tu presencia Orando de mañana Orando de mañana Me entrego a ti Siento que al orar me das fortaleza Y al caminar contigo seguro estoy Que hermoso es alabarte Que hermoso es alabarte muy de mañana Así como las aves trinan para ti Con mi noces almo Señor yo te alabo Tú mereces la gloria y el poder Porque sin ti Mi vida no tiene sentido Porque sin ti El alma muere de soledad Porque sin ti Camino como un aberrante Porque sin ti No vale la pena vivir Pues yo te amo Sin ti Señor no vale la pena vivir Por eso te alabo y te bendigo Señor Al iniciar el día Invocó tu presencia Invocó tu presencia Orando de mañana Orando de mañana Me entrego a ti Siento que al orar me das fortaleza Y al caminar contigo seguro estoy Que hermoso es alabarte muy de mañana Así como las aves trinan para ti Con hinos y salmos Señor yo te alabo Tú mereces la gloria y el poder Porque sin ti mi vida no tiene sentido Porque sin ti el alma muere de soledad Porque sin ti camino como un aberrante Porque sin ti no vale la pena vivir Pues yo te amo Pues yo te amo Pues yo te amo Sigamos pidiendo el don del Espíritu Para que nos acompañe y nos ilumine Espíritu Santo ven ven Espíritu Santo ven ven Espíritu Santo ven ven En el nombre del Señor Acompáñame Acompáñame, ilumíname Toma mi vida Acompáñame, ilumíname Espíritu Santo ven Espíritu Santo ven ven Espíritu Santo ven ven Espíritu Santo ven En el nombre del Señor En el nombre del Señor Santifícame Santifícame, transfórmame Santifícame, transfórmame Tú cada día Santifícame, transfórmame Espíritu Santo ven Espíritu Santo ven ven Espíritu Santo ven ven Espíritu Santo ven En el nombre del Señor En el nombre del Señor Resucítame Resucítame, conviérteme Todos los días Todos los días Glorifícame Renuévame Renuévame Ven Espíritu Santo ven Ven Espíritu Ven Espíritu Ven Espíritu Santo ven ven Espíritu Santo ven ven Espíritu Santo ven ven En el nombre del Señor Resucítame, conviérteme Renuévame todos los días Ven Espíritu Santo ven ven Espíritu Santo ven ven Espíritu Santo ven ven En el nombre del Señor En el nombre del Señor Acompáñame, transfórmame Toma mi vida Ilumíname, condúceme Espíritu Santo ven ven 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 En el nombre del Señor En el nombre del Señor En el nombre del Señor Estoy aquí, junto a ti Adorándote con el corazón Estoy aquí, postrada ante ti Exaltando tu nombre, Espíritu Santo Llena este lugar, llena este lugar Espíritu Santo Estás aquí, junto a mí Sanando mi alma Limpiando mis heridas Llenando mi ser Oh, Espíritu Santo Me llena este lugar Me llena este lugar Me llena este lugar Espíritu Santo Me llena este lugar Espíritu Santo, llena este lugar Espíritu Santo, llena este lugar Llena este lugar, llena este lugar Espíritu Santo Santo, Santo Espíritu de Dios Llena hoy mi corazón Llena este lugar Llena este lugar Llena este lugar Espíritu Santo Llena este lugar Llena este lugar Llena este lugar Espíritu Santo Sonríe que Jesús te ama Sonríe, canta para Él Cántale a Jesús de Nazaret Sonríe, sonríe que Jesús te ama Sonríe que Jesús te quiere Sonríe, sonríe que Jesús te da la vida Sonríe, sonríe que Jesús te ama Sonríe, sonríe que Jesús te quiere Sonríe, sonríe que Jesús te da la vida Sonríe, sonríe que Jesús te ama Canta, canta Canta, canta para Él Porque el Señor ya te salvó Canta, canta Canta, canta para Él Porque el Señor ya te libró Sonríe que Jesús te ama, sonríe que Jesús te quiere Sonríe que Jesús te da la vida, sonríele a Jesús de Nazaret Sonríe que Jesús te ama, sonríe que Jesús te quiere Sonríe que Jesús te da la vida, sonríele a Jesús de Nazaret Alegremente canta, canta, canta para Él, porque el Señor ya te salvó Canta, canta para Él, porque el Señor ya te libró Sonríe, sonríe que Jesús te ama, sonríe que Jesús te quiere Sonríe que Jesús te da la vida, sonríele a Jesús de Nazaret Espíritu Santo, Himle Espíritu Santo, Himle Espíritu Santo, ven, ven En el nombre de Jesús Espíritu Santo, ven, ven Espíritu Santo, ven, ven Espíritu Santo, ven, ven En el nombre de Jesús Acompanha-me, conduce-me Tua, mi vida, santifica-me Transforma-me, Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven, ven Espíritu Santo, ven, ven Espíritu Santo, ven, ven Espíritu Santo, ven, 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 ven Espíritu Santo, ven, 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 ven Espíritu Santo, ven, ven, ven Espíritu Santo, ven, 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 ven Espíritu Santo, ven, 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 ven Espíritu Santo, ven, 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 ven Todos los días, glorifica-me, reviva-me, Espíritu Santo. Vem, vem, vem. Espíritu Santo, vem, vem. Espíritu Santo, vem, vem. En nombre de Jesús. Espíritu Santo. Santo, 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 gloria a la paz, gracias, muchas gracias. Espíritu Santo. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.